Muchas gracias, presidente. Señorías, señora Albella, señora Martínez Pina. En primer lugar, darles la bienvenida a la comisión en nombre de nuestro grupo parlamentario y, al mismo tiempo, trasladarles –sé que no es algo imputable a su persona, pero entiendan que me corresponde, de alguna manera, trasladarle el malestar de nuestro grupo parlamentario, por la forma, en definitiva, en la que se ha realizado este examen de su idoneidad. Ustedes son propuestos para presidir y vicepresidir un organismo regulador independiente y creemos que ese papel de árbitro que van a tener que desempeñar, probablemente, si superan este examen de idoneidad y si son refrendados por el Gobierno, que creemos que eso ocurrirá, con independencia de este malestar, pues su papel como árbitro creemos que debería contar con el consenso de todos y que no sería muy difícil, muy, muy difícil, encontrar dos candidatos que reunieran los requisitos técnicos suficientes y el consenso de todos y que probablemente, incluso ustedes, no lo sé, o alguno de ustedes, podría haber alcanzado ese consenso simplemente con una llamada previa para informarnos de que iban a proponerle a ustedes. Nosotros no, nuestro grupo parlamentario, que tiene el humilde número de 71 diputados, no ha recibido, solo ha recibido una llamada para pedirle que le apoyáramos, pero yo tuve que mirar quién era usted y quién era usted antes de poder decir, pues sí o no, pero me hubiera gustado poder decir si íbamos a apoyar o no antes de recibir esa llamada para el apoyo. Por eso creemos que el árbitro tiene que ser necesariamente de un organismo independiente y la independencia no solo es política con respecto al Gobierno y en beneficio y en la preservación del bien común, sino también de las instituciones que van a ser, de las agencias y de los procedimientos que van a ser regulados, porque creemos, insisto, en que ese consenso debería haber sido lo más amplio posible. Y no se ha buscado. Le insisto, no es algo imputable a ustedes, pero creemos, como le trasladaba el portavoz del Grupo Socialista, parlamentario socialista, pues que estos nuevos tiempos, con una mayor cantidad de fuerzas parlamentarias en el arco parlamentario, pues exigen de un mayor ejercicio de negociación y de búsqueda de equilibrios y de consenso, especialmente en el ámbito de las agencias reguladoras. Es cierto, y eso no se puede negar, que hemos avanzado mucho. O sea, ustedes con el currículum que acaban de exponer presentan un currículum mucho más solvente, creo que infinitamente más solvente, por si me permite la exageración, que el anterior nombramiento del anterior presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que fue ampliamente cuestionada porque era un cargo de designación política y con escaso conocimiento, que yo supiera, del tipo de tarea que tenía que desarrollar. De manera que, por ese lado, lo que nos alegramos es de que al menos hayan buscado en esta ocasión alguien con dos personas con una capacidad incuestionada. Además, en ambos casos es perfectamente percibible, a través de sus currículums, que aglutinan vocación de servicio público y, en el caso del señor Albella, pues un desempeño profesional en el sector privado que, evidentemente, le ha permitido conocer desde ambas perspectivas el ámbito que trata de regular. El problema, señor Albella, es que nosotros tenemos el mismo recelo que el Grupo Socialista o Mayor con respecto a su paso por el ejercicio privado y la cercanía en el tiempo del mismo. No es lo mismo que usted hubiera vuelto a la Administración Pública hace diez años que esté pendiente de si aprueba o no el examen de idoneidad para salir y entrar de nuevo en la Administración Pública. Tanto el bufete de abogados o la firma de abogados para la que ha trabajado, que no es precisamente una firma cualquiera, con implicaciones usted sabe perfectamente, porque además pertenece a su Consejo Mundial o como lo haya denominado, no me he quedado con el nombre, de que ha sido cuestionada su participación precisamente en el maquillaje de las cifras de Lehman Brothers. No sé si tiene algo que decir sobre eso, pero así como curiosidad se me queda ahí. Tanto los clientes que ha tenido usted en el desempeño de su actividad profesional en los últimos años, instituciones, empresas cotizadas en el mercado y que son los agentes que va a tratar de regular o va a tratar de intentar regular a partir de su nombramiento, es algo que nos hace dudar, permítame que tengamos esa duda, que su independencia con respecto a las instituciones, los agentes y los procesos que va a regular sea la idónea. No dudamos de su capacidad, pero sí dudamos de su independencia y, por lo tanto, de que deba ocupar ese cargo. Podríamos asumir buena fe por parte del Gobierno si nos hubiera planteado, por ejemplo, una terna de candidatos donde alguno de ellos o alguna de ellas, como en el caso de la señora Martínez Pina, pues hubiera desarrollado toda su trayectoria en el ámbito de la Administración Pública y que creo que no por ello desmerece la posibilidad de presidir esa comisión, que es un espacio especialmente delicado por el poder que aglutinan las instituciones o las empresas que van a regular. Creemos que hay en el ámbito de la Administración Pública profesionales de trayectoria y de reconocido prestigio que pudieran haber gozado del consenso de todos y que no hubieran despertado las dudas que el Partido Socialista de momento le ha expresado y nosotros también con respecto a su independencia. Por todo ello, y voy concluyendo ya, porque tampoco tiene mucho sentido insistir en lo que es evidente, por las formas en las que este proceso se ha realizado y que entendemos que no es imputable a su persona, por los recelos que nos despierta la cercanía inmediatez de su presencia en el sector privado, no ponemos en cuestión su capacidad, evidentemente, porque sería absurdo por nuestra parte, pero que sí ponemos en cuestión su idoneidad para presidir esa institución, cosa que no ocurre en el caso de la señora Martín Espina. La única pregunta que le voy a hacer, no le voy a trasladar cuál es su plan de trabajo, porque igual no aprueba el examen, quién sabe, sino cuáles son las empresas cotizadas para las que ha trabajado, que ha aludido anteriormente, pero, sin embargo, no ha hecho relación de la misma, porque igual se tiene usted que abstener, retirarse en más casos de los que igual serían necesarios para la persona que va a presidir esa Comisión Nacional del Mercado de los Valores. Si nos tiene a bien decir cuáles son esas empresas, pues sabremos cuánto va a trabajar usted o cuánto va a poder no trabajar. Muchas gracias. Gracias.